Tú dices que no me atrevo Si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego No lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue Y la noche llegó Quiero saber si usted Quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no se camó Yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie a alguien Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no se camó Yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami Zumba Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no se camó Yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé Mami tú vive leo Pero como que... Saludos y un abrazo a todo el mundo que nos está viendo a través de la isla completa Una bulla pa' la isla, puñeta La gente de Vega Baja La gente de Mayagüe, de Guayama Barranquita, Recibo, Isabela, Guadilla En San Juan Ponce, Fajardo, Cabo Rojo Oye, Babonia, Puerto Rico entero Sobranquita, Sobranquita, Sobranquita